Hola, mi nombre es Raúl Mustafayas Injiménez, soy director general de Atención a Personas y Grupos Prioritarios en el Sistema Nacional DIF. El día de hoy les voy a platicar acerca de los círculos de protección. Derivado de la caravana de migrantes que se dio a inicios de año, se tuvo la idea de realizar los círculos de protección, o el primer círculo de protección, en el espacio habilitado de Huizla, Chiapas. ¿Qué es ese estado? ¿Qué es ese círculo de protección? Pues bien, es un trabajo interinstitucional, donde participan instituciones como el Instituto Nacional de Migración, ACNUR, COMAR, UNICEF, por supuesto la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Dirección de Mi Cargo, donde se les apoya, informándoles los espacios que tenemos disponibles alrededor de toda la República. Y bueno, por supuesto, el objetivo primordial y principal es no vulnerar o cuidar que no se vulneren los derechos de niños y niñas y adolescentes, solos o acompañados. Se pretende que estos círculos de protección se realicen en todo el territorio nacional. Estos círculos de protección es para informar, orientar y en su caso canalizar al migrante, porque muchas veces sabemos que estas personas migrantes llegan al territorio nacional sin conocer sus derechos. Tenemos 73 espacios habilitados y la meta para fines de mes es llegar a tener más de 90 espacios habilitados, donde se les pueda brindar alojamiento, alimentación, servicios de psicología, servicios médicos. Y por último, quiero agradecer a cada una de las instituciones que participaron en este círculo de protección, ya que sin su presencia no hubiera sido posible realizar y cuidar los derechos de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que cruzan este territorio nacional.